Cumpliendo con un compromiso que habíamos asumido con la Presidenta de la República, que era empezar a poner en valor los trenes de cargas, con la importancia que esto tiene, sobre todo sobre las economías regionales, sobre las pequeñas y medianas empresas, muchas veces alejadas de los grandes centros de consumo, alejadas de los puertos, y en ese sentido el tren de carga cumple una función fundamental. Bueno, en este caso por primera vez un tren entra al Mercado Central con frutas del Alto Valle de Río Negro, son 30 toneladas de manzana, es un trabajo conjunto que hemos desarrollado con la Secretaría de Comercio, con Augusto Costa, con el Presidente de la Corporación Mercado Central, Carlos Martínez, con el Subsecretario de Transporte Ferroviario, el Ingeniero Raúl Baridó, y estamos cumpliendo con ese objetivo que es que ingresen los trenes directamente, desde el lugar de producción hacia los centros de consumo, y esto tiene muchísimas implicancias, desde la baja del costo de la logística, sobre el precio final del producto, como así también nos evita tener congestión en la ruta, es decir, tiene un montón de ventajas que son sumamente importantes y que por supuesto es parte de un proyecto integral que está vinculado ya a otros servicios que estamos prestando ya desde Mendoza, como por ejemplo en el Centro Multimodal Palmira, en el Centro Industrial en Jujuy de Palpalá, en la provincia de San Juan, también es general la prestación de este nuevo servicio que estamos reanudando nuevamente en la Argentina.